Continuamos recorriendo algunos organismos de la ciudad de Washington, D.C. y ahora nos encontramos en el USID, justamente esta oficina para el desarrollo de toda América y justamente el organismo que se ha estado encargando de llevar la ayuda humanitaria a Venezuela. No ha ingresado a Venezuela, pero continúan estos contingentes llegando a muy cerca de la frontera venezolana. Me encuentro con Eddie Acevedo, quien es uno de los voceros de este organismo y quería que nos contara un poco el estatus de este año, lo que se ha enviado y lo que podrían ser los nuevos cargamentos para que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela. Muchísimas gracias. Para AED, la ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela es muy importante para nosotros. Nosotros hemos puesto muchos alimentos en Colombia, en Brasil y en Curaçao, en las fronteras. Hasta hoy, como gobierno de los Estados Unidos, ha puesto más de 250 millones de dólares sobre este asunto de ayuda para el pueblo de Venezuela. Y eso es más o menos como 500, más de 500 toneladas métricas que hemos puesto sobre un tema que para nosotros es muy importante. El pueblo de Venezuela ha sufrido demasiado por tanto tiempo bajo esta dictadura de Maduro y hemos visto en muchos de nuestros viajes que hemos ido a Cúcuta y también a Curaçao, hablando con los venezolanos ahí, la clase y el nivel de sufrimiento que hemos visto y la gente necesita comida, necesita medicina y esas son algunas de las cosas que nosotros tenemos en la frontera que están listos para ayudar al pueblo. Coméntenos un poco cómo se está llevando este almacenamiento. Hay personas que incluso se preocupan si esto se podría dañar. Sabemos que, bueno, de alguna manera alimentos de guerra, pero explicarle un poco al pueblo venezolano si esto está en riesgo de que si hay que esperar más y no ingresa, eso en algún momento va a llegar a sus manos. Sí, ojalá que sí. Yo creo que para nosotros siempre estamos hablando con el equipo del presidente Interino Guaidó, su equipo aquí en Washington, también el equipo que él tiene en Colombia. También siempre todos los días estamos hablando con nuestros aliados en la región, sea Colombia o Ecuador o Perú, Brasil. Entonces hay muchas comunicaciones que están pasando dentro de la comunidad internacional sobre exactamente cómo podemos ayudar al pueblo de Venezuela más. y lo que hemos visto es que hasta hoy vemos tantos países que han ayudado en este esfuerzo, que han ayudado en términos de poner diferentes ayudas humanitarias en las fronteras y todo eso está listo. Y creo que para nosotros es muy obvio que el problema que tenemos es maduro y la falta de acceso que tenemos dentro de Venezuela es muy difícil, porque para nosotros queremos asegurar que la distribución de la ayuda humanitaria sea neutral, que llegue al pueblo que verdaderamente lo necesita y que podemos nosotros garantizar que va a ayudar al pueblo de Venezuela como se merece. Hace poco más de una semana, parte de la ayuda humanitaria, no solamente ha sido recaudada por el USID, llegó a través de la Cruz Roja Internacional. Sin embargo, eso fue aprovechado por el gobierno de Nicolás Maduro para tratar de hacer el salvador. ¿Alguna ayuda humanitaria podría llegar la de ustedes específicamente a través de la Cruz Roja Internacional? ¿O como hay ese tema político que la Cruz Roja Venezolana apoya al régimen de Maduro, esa no sería una vía? Bueno, y creo que para nosotros sería más importante que la Cruz Roja pueda responder a esas preguntas. Para mí, yo no puedo hablar sobre los temas que es más cercano a ellos, pero lo que sí le puedo decir es que por el lado de AID, siempre estamos trabajando todos los días en nuestros equipos aquí en Washington como en Colombia para asegurar la mejor manera de tratar que esta ayuda llegue al pueblo. ¿Tienen algún plan, tienen algún contacto con alguna otra organización para que esa ayuda humanitaria entre, o solamente tienen que esperar que cese la usurpación y a partir de allí actúan ustedes? Sí, yo creo que para nosotros es todo en nombre de acceso y seguridad. Lo que hemos visto ahora es que es como el pueblo, afortunadamente es muy trágico el tipo de violencia que hemos visto por el lado de Maduro, por el lado de los colectivos. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado que la ayuda humanitaria llegue al pueblo y que la gente que está ayudando en este esfuerzo también tenga protección y tenga seguridad para asegurar que la ayuda llegue a las personas que lo necesitan más. ¿Ese tipo de seguridad ustedes se tienen que respaldar en otro organismo? ¿Ustedes brindan un poco todo ese...? Bueno, normalmente nosotros pedimos al gobierno que nos ayude para asegurar ese tipo de garantías en términos de la ayuda humanitaria. Entonces, cuando ya Maduro se vaya y ojalá que sea pronto, nosotros ojalá que vamos a poder hacer más esfuerzos dentro de Venezuela. ¿Tendrían un operativo ya armado en estos tres países para que esa ayuda humanitaria entre directamente? ¿Eso ya está de alguna manera instrumentado? Sí, yo creo que nuestro equipo que ya está en Colombia, ellos están listos. Nosotros estamos trabajando con los brasileños para hablar sobre exactamente cómo podemos manejar esa frontera con Brasil. Y en Curaçao, el administrador Marco y yo viajamos a Curaçao para coger ese acuerdo con ese país que era muy importante para nosotros. Y nosotros tenemos alimentos ahí médicos que están listos también. También quería hablar justamente de los equipos médicos y las medicinas. Porque había algunos que tenían que tener una refrigeración especial. ¿Hay algunos que no han podido llegar allá porque no hay el almacenaje adecuado? Coméntenos un poco cómo está el estatus de la parte médica. Bueno, en términos de los kits médicos, eso no se necesita la refrigeración. Entonces, eso lo podemos tener en la frontera sin problema. Hay algunos alimentos que sí eso se necesita. Entonces, nosotros tenemos en Colombia algo que es muy chiquito, pero hemos puesto por lo menos un poquito de ese tipo de ayuda. Pero lo que es más importante es que tenemos que asegurar que en el lado de distribución, que las personas que lo están haciendo ese trabajo tienen esa capacidad para hacerlo. No cualquier persona puede hacer cosas médicas. Entonces, para nosotros esos son algunos de los planes que estamos trabajando. ¿Hay alguna fecha límite para establecer si esa ayuda humanitaria no va a ingresar a Venezuela que sea repartida para los venezolanos que están fuera? ¿Ustedes tienen como un plan límite para que eso no se pierda? Bueno, no hay ninguna fecha. Nosotros seguimos y vamos a seguir ayudando a los venezolanos en diferentes países. Eso nunca va a parar tampoco. Entonces, la ayuda siempre va a estar ahí para ayudar al pueblo de Venezuela, dentro de Venezuela y también para los venezolanos. Y algo que es también importante, nuestra ayuda está ayudando a las comunidades que están impactadas por esta crisis. Y eso es algo que para nosotros tomamos muy importante. Esta es una crisis regional. Y vemos que en muchos de los diferentes países es muy difícil para ellos en términos de salud y educación para sostener tanta gente que está viniendo sobre la frontera. Entonces, nuestra ayuda no es solamente para el pueblo de Venezuela, pero también para esas comunidades en los países que lo están recibiendo. Otra de las preguntas que se hacen mucho a los venezolanos es quién administra los recursos. ¿Cómo funciona esto? ¿Lo aprueba el gobierno americano cuando entran ustedes en juego y si eso pasa a otro tipo de administración? Esas son todas buenas preguntas. Yo creo que lo bueno de AID es que tenemos mucha experiencia en este tema. Nosotros estamos respondiendo de mucha crisis alrededor del mundo. Cada crisis es un poco diferente. En términos de cómo esto se maneja, de verdad para nosotros es muchos sectores que nos ayudan para asegurar que la ayuda vaya al pueblo que necesita. Entonces, no es solamente un sector que lo va a manejar. Nosotros vamos a tener un papel muy grande. También el equipo de Guaidó va a tener un papel muy grande. ¿Ustedes son como los grandes supervisores o se dividen las responsabilidades entre ambos? Yo creo que para nosotros las decisiones y cómo se dividen lo hacemos como una comunidad. Nosotros AID con la comunidad internacional, con los países que también están poniendo esfuerzos para este tema y también con el equipo de Guaidó que está en el país. Entonces, no es como nosotros estamos tomando las decisiones solas. Nosotros como un grupo trabajamos los problemas, averiguamos las soluciones para mejorar la situación para el pueblo. ¿Se le puede decir al pueblo venezolano que ese dinero y esos recursos están destinados a lo que se ha planteado en un principio? O sea, ¿no se está despilfarrando? No, claro que sí. La ayuda que nosotros hemos puesto para esta crisis humanitaria es para el pueblo de Venezuela y las comunidades afectadas. Finalmente, un mensaje para los venezolanos que están allí viendo de un lado de la frontera cómo está toda la ayuda a apenas metros. Yo creo que para mí este es un tema un poco personal. El pueblo de Venezuela ha sido un pueblo muy fuerte en lo que ellos han vivido por tanto tiempo bajo de esta dictadura. Estamos muy cerca. La libertad va a venir para Venezuela muy, muy, muy pronto. Y el gobierno de Estados Unidos y AID va a estar con ellos mano a mano asegurando que esa libertad y esa democracia que todos nosotros hemos trabajado, que lo vamos a hacer un gran éxito. Ojalá que ese viaje lo podamos hacer juntos, no a Cúcuta, sino justamente a Táchira o a cualquier región en Venezuela para entregar la ayuda humanitaria. Son las palabras de Eddie Acevedo, quien es uno de los voceros del USAID, justamente la agencia para el desarrollo que se encarga de brindar la ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos al pueblo de Venezuela. ¡Gracias!